¡Fuerta no, tío! ¡Fuerta no, tío! ¡Fuerta no, tío! ¡Fuerta no, tío! Ya, 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 silencio, silencio. Yo no tengo nada que contar. La que les va a contar es la tía Yol. Ay, mis queridas amigas, amigos de Chile, realmente, meo, tienen muy buenas intenciones en la salud, en la educación y en vivienda. Pero que les vaya bien, que les vaya bien, y que les vaya bien. ¡Y gana el mundial! ¡Bien! ¿Y vamos al mundial? Por supuesto que vamos a ir al mundial. Y realmente vamos a dar sorpresa. ¡Bien! ¡Que lo vayas bien! ¡Que lo vayas bien! ¡Que lo vayas bien! ¡Que lo vayas bien!